Contento, ya empezando a trabajar a fondo, ya lanzando vía internet y celulares la información de a partir de cuándo se pueden inscribir, es a partir del día 10. Los horarios también están publicados, de 9 a 12, 18 a 20, en la sede CEF. Seguimos articulando con escuelas de verano, por la mañana va a funcionar el CEF en el mismo Club San Miguel y por la tarde la Colonia Municipal. El horario va a ser de 15 a 18, 30, igual que el año pasado. Y las edades que se van a permitir van a ser chicos que estuvieron en la currícula de este año de primer grado, o sea que estuvieron en primer año, hasta quinto año inclusive. O sea, chicos que estuvieron en esos cursos en el medio de todo lo que es primaria, ahí van a participar. Obviamente continuamos con el grupo de líderes, ya estamos armando una reunión para poder encontrarnos con ellos, volver a vernos las caras. Hay reunión también con los profes para el lunes 17, donde vamos también a asignar cada edad con cada grupo, cada profe, vernos las caras de algunos profes que siguen, otros que no continúan por otros proyectos personales. Pero bueno, y también que conozcan las caras nuevas de los nuevos profes. Ahí mismo va a haber gente del CEF que va a anotarlos en el turno mañana y gente de la Dirección de Deportes que los va a anotar en el turno tarde. Llevar los datos personales de sus hijos, completan una ficha. En la publicidad que nosotros estuvimos compartiendo hay unos días y unos horarios donde va a estar el médico que asigna el CEF, que pueden ir ahí para llenar la ficha médica. La ficha médica se retira ahí mismo. Y bueno, está la opción del bono de contribución, que el año pasado realmente muchas familias ayudaron y ayudó mucho eso para poder costear algunos gastos que van sucediendo en la colonia. Y bueno, este año el bono de contribución continúa. Obviamente sufrió un pequeño aumento de 300 pesos, perdón, de 250, 300 pesos si son dos turnos. Bueno, eso también sirve para que las familias siempre quieran colaborar, no saben cómo hacerlo. Bueno, el bono de contribución de la cooperadora del CEF es de gran ayuda para bancar todos los gastos que hay realmente en la colonia, que son muchos, que los enfrenta la cooperadora del CEF y también el municipio. Y bueno, en conjunto vamos trabajando para darle las mejores herramientas a los chicos. Obviamente ningún chico, ninguna chica se queda afuera. El bono de contribución es una simple ayuda para los gastos que van sucediendo, pero aquel que no lo pueda pagar no se va a caer afuera de la colonia. Todo lo contrario, no pasamos lista de quién paga y quién no. Eso también le demuestra a los padres y a los chicos que no estamos persiguiendo el dinero, sino simplemente la ayuda de aquel que quiera colaborar.